Estamos acompañando con el equipo de técnicos de agricultura familiar en distintas producciones, hoy se habló de maíz, pero básicamente trabajamos en muchísimos rubros, acompañando a los productores técnicamente para que puedan mejorar las técnicas de producción. Los acompañamos en la comercialización y en su formalización. ¿Qué significa esto? Para aquellos que elaboran productos, estamos, gracias a un convenio que además tenemos con la provincia, trabajando en las habilitaciones de cocinas artesanales y últimamente también en la habilitación de salas de elaboración con tránsito federal, gracias a una nueva normativa que ha permitido que sea más accesible tener estas salas de elaboración. Y los asistimos en la comercialización, abriéndoles mercados remotos. Hoy, gracias al trabajo que se hace de Agroindustria de la Nación, la red cañera de emisiones ha podido formalizar su tránsito federal y está abriendo mercados en otras provincias con toda la documentación en orden, lo que les ha implicado hoy tener prácticamente una ruptura de stock, porque ellos tienen el desafío ahora de producir mucho más porque la demanda se les ha incrementado. Trabajamos con pequeñas cooperativas de pequeños productores yerbateros que están nucleadas en el consorcio de las empresas yerbateras. Y estamos con ellos abriéndoles el mercado de las compras públicas nacionales, el Ministerio de Desarrollo Social, que está poniendo ya las órdenes de compra para abastecerse de yerba mate producida, elaborada por estas cooperativas. Y en lo que hace también en la provincia de Misiones, estamos abriendo mercados en el sistema de ferias de barriales de la Ciudad de Buenos Aires y hemos logrado que se empiecen a colocar, además de azúcar, mascavo y yerba, mandioca producida por una cooperativa de Gobernador Roca. Así que nuestro acompañamiento tiene que ver con eso, también con el financiamiento, si bien no tenemos herramientas propias de financiamiento, pero trabajamos mancomunadamente con Desarrollo Social y hemos logrado bajar importantes fondos para distintas actividades como la lechería, la producción de alimentos balanceados, en programas que a veces se ejecutan también de la mano con la provincia, como puede ser el Proderi, el Pisear, el Procanor, que está recién arrancando. En definitiva, nosotros trabajamos con la producción de distintas formas, nuestro equipo territorial en la provincia de Misiones es muy amplio, contamos con 80 técnicos en terreno y prácticamente estamos en toda la provincia. ¿En la producción de maíz qué observan? ¿Es posible este desarrollo que está necesitando hoy la provincia? Sí, nosotros sabemos que al productor de pequeñas superficies en nuestra provincia, en lo que necesita, más allá de que necesita muchas cosas, puede ser educación, salud, caminos, conectividad, necesita por sobre todas las cosas poder producir con mayor rendimiento, poder tener mayores ingresos, salir de la subsistencia para pasar a tener productores que tengan una rentabilidad en su producción y lo que les va a dar mayor productividad, mayor rentabilidad, va a ser el agregado de valor, respecto a sus producciones primarias, eso significa, por ejemplo, el mejoramiento de la actividad lechera o producir carne de cerdo, incrementar el modelo asociativo que hoy desarrolla COFRA, en definitiva, pasa por esos lados, pero la base de todo está en la producción de alimentos, de alimentos balanceados. Ninguna de estas actividades se va a poder desarrollar eficientemente si no existe alimento producido a nivel local. Comprando el maíz en el Chaco, no se van a poder criar pollos a un precio que la gente los quiera comprar, van a salir más caros, va a convenir comprarle pollos a los enterreanos. Con la carne de cerdo pasa lo mismo, con la leche pasa lo mismo a la medida que uno se quiera poner más exigente en los rendimientos, o sea, poniendo granos de por medio. Entonces, en definitiva, sabemos que la producción de maíz es un eslabón, es una condición absolutamente necesaria para que estas producciones de agregado valor se puedan dar. Entonces empezamos a trabajar en incrementar la producción de maíz a nivel local, lo que implica incrementar los rindes, incorporar maíces de mayor productividad al sector, y haciendo que se produzcan mayor cantidad de toneladas anualmente. Creo que además es un proceso que se está dando naturalmente porque el maíz es buen negocio. Un planteo importante aquí, que si bien tuvo solamente una postura, es la preocupación de algunos que cuestionan justamente al plantar esto, el uso del transgénico, los híbridos, todos los químicos que se deben usar. ¿Ustedes qué posturas tienen al respecto? A ver, nosotros no tenemos una postura que no sea la postura científicamente documentada. La actividad agrícola para obtener rendimientos desde hace muchos años, incluso antes de la existencia de los maíces transgénicos, se ha aplicado un montón de tecnologías. La variación genética antes se hacía por cruzamiento, incluso en los años 60 y 70 se hacía bombardeo con radiación para poder generar mutaciones genéticas, todas descontroladas, todas con efectos desconocidos, el cruzamiento de especies, la hibridación que viene desde hace muchísimos años, hace más de 100 años que se viene haciendo eso como una técnica de mejoramiento, ha dado resultados en algunos casos muy peligrosos porque son cuestiones no controladas. La biogenética, la ingeniería genética, lo que permite es trabajarlo mucho más detalladamente y con un proceso de controles que antes no existían. O sea, cuando se habla de cultivos transgénicos, de semillas transgénicas, se está ignorando el pasado y no se sabe cómo es el presente. Para poder autorizar un evento transgénico, en Argentina intervienen tres autoridades. El SENASA, que garantiza la inocuidad de los alimentos. La CONAVIA, que es la que garantiza la bioseguridad, significa eso, que analiza cómo impacta en el ambiente, en el entorno, la incorporación de ese cultivo. Y además, la Secretaría de Mercados Agropecuarios, que es la que analiza cómo impacta en la producción, la incorporación de uno. Y eso, una vez que están los tres informes, recién se puede llegar a hacer una introducción del evento transgénico. Básicamente es un proceso que lleva aproximadamente unos cinco años. La CONAVIA, que es justamente la institución que fiscaliza la bioseguridad, es centro de referencia de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, centro de referencia tecnológica. ¿Por qué? Porque es un organismo de excelencia global. Es el organismo al cual se remite la FAO para analizar cuestiones de bioseguridad en materia de nutrición de transgénicos, que además están recomendados por la FAO. Porque es una herramienta muy importante para combatir el hambre en el mundo. Entonces, se habla de la nutrición de agroquímicos. Con un cultivo varietal, con semillas variedad o criollas, si uno quiere alcanzar altos rindes, tiene que aplicar muchos agroquímicos, insecticidas, agrotóxicos de otro tipo. Distinto es si uno dice, bueno, yo voy a producir lo que me dé y salen rendimientos bajos, pero no ponemos nada, se lo comen los bichos por ahí, o no funciona, no compite bien contra las malezas. Pero si uno quisiera con un cultivo varietal obtener rendimientos altos que pueden darse, una de las cosas que tiene que hacer es la aplicación de agroquímicos, fuerte. La tecnología transgénica lo que permite es aplicar muchos menos agroquímicos, porque se generan resistencias a determinados, puede ser una herbicida, pero puede ser un insecto, puede ser un hongo, resistencia a la sequía. Entonces, con esas tecnologías se minimizan muchas aplicaciones. Estamos hablando de porcentajes que van entre el 20 y el 40% menos de aplicaciones de agroquímicos para la utilización de tecnología transgénica. Esto está documentado en cientos y cientos de papers globales que pueden ser consultados por quien tenga interés en recorrerlos, pero básicamente la seguridad, tanto en lo que hace la inocuidad como la seguridad ambiental de la utilización transgénica, es algo que está respaldado. Por la Unión Mundial de la Salud, por la FAO. Es decir, que esto sí tiene, digamos, respaldo científico, si se quiere, porque, bueno, si bien no estuvo la otra parte, planteaban justamente que no hay respaldo científico de los que cuestionan. Bueno, es que es así, digamos, el mundo entero, las instituciones que se dedican a esto, ya sean públicas o privadas, digamos, de una inmensa mayoría, respaldan este tipo de tecnología, su utilización. Y desde ya, digamos, como siempre generó dudas, esto es una discusión que lleva más de 20 años, porque se empezó a transformar, a hacer mutación genética de esta manera, con ingeniería biológica, hace 30 años más o menos. Y los productos están en el mercado hace un poco más de 20, disponibles ya para ser comprados y utilizados. Se utilizan en 30 países distintos y 60 que los consumen. Todos nosotros consumimos alimentos transgénicos todos los días. Ciertamente, hay muchas de estas cuestiones que ya fueron debatidas, fueron estudiadas por sostenedores, por detectores, y se han llegado a conclusiones. Por eso están estos respaldos tan amplios de organismos de gran respeto internacional. O sea, todas las academias de ciencia de Europa. La verdad es que, digamos, la utilización de transgénicos no está cuestionada, para nada. Yo creo que nuestra discusión acá, lo que le falta es, en Misiones, dar el debate con la información en la mano, o sea, con toda la documentación que respalda estas cuestiones. Y yo la verdad creo que es un debate muy interesante, porque ya que ha tomado tanto espacio en la opinión pública, va a ser muy importante que esto quede suficientemente aclarado. Porque pareciera que Misiones se comportaba como una isla respecto del mundo, y el mundo ya lo analizó.